Tengo en línea al señor Maxi Truso. Señoras y señores, atención con esta conversación. ¿Cómo andás, Maxi? Soy Macu. Macu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andan las cosas? Bien, bien. Muchas gracias por aceptar conversar conmigo, con nosotros, ahí con Gonza, que le dijiste que sí, y bueno, y por darnos este rato de tu tiempo, que estás muy activo últimamente. Sí, pues un poco, un poco sí, pero siempre, aparte de hablar con vos, sos un amigo, así que siempre aprendo cosas. No, bueno, muchas gracias. Yo siempre agradezco porque la verdad es que uno tiene que tener su tiempo y su predisposición para conversar con alguien. Pero bueno, ¿cómo va la vida? ¿Dónde estás? ¿En Buenos Aires? ¿Estás en Europa? Contanos un poquito de vos. Estoy en Buenos Aires porque estoy trabajando mucho en grabaciones, armando una banda de nuevo, armando la banda, ensayando mucho. Me estoy como profundizando un poquito con la parte musical bastante. Entonces, preferí no viajar tanto en este momento y dedicarme un poco estos meses a terminar de componer todas las ideas que tenía. Estoy sacando temas todo el tiempo, álbumes todo el tiempo, un poco desahogándome artísticamente. Qué bueno. Después voy a conversar sobre las últimas cosas que sé que vas a hacer. Pero primero quiero hablar un poquito de esta evolución que ha sido tu música en el último tiempo, tu marketing, tu música, y en cuánto ha influido Tracy, tu pareja, en esto, ¿no? Porque la veo a ella, me parece que ha sido una parte súper importante. Como siempre es una mujer para un hombre o un hombre para una mujer, pero digo, me parece que ha colaborado mucho en el sentido de un engrosamiento de tu carrera, una situación de más potencia de la carrera tuya. Sí, la verdad que un poco me ayudó como a redescubrirme y sacarme ciertos miedos que tenía o ciertas cosas que no las tenía tapadas, viste, un poco. Siempre fui demasiado por ahí excesivamente, no te digo perfil bajo, pero era un poco, iba con demasiada timidez por ahí enfrentar un poco la vida, la vida en general, más allá de la música. Y que después uno se da cuenta que vas creciendo, vas creciendo y tampoco no tiene sentido, ¿no? No decir, no terminar de decir o hacer las cosas que te gustan, que crees, que pensás. Obviamente que van a traer dificultades y no va a ser un camino fácil, pero al menos ese camino te hace sentirte que no te estás conteniendo, que no te estás limitando, ¿no? Ciertas cosas, viste, me costaba mucho, me sentía muy limitado. El mundo hace que no te dejas ser, viste, quien sos nunca. Siempre te gusta, le gusta como envolverte, ¿no? Si sos como sos, no te van a dejar. Sabes que te entiendo muchísimo de este tema del perfil bajo que no permite que vos te lances en su totalidad, que es lo que ahora he visto que lo estás haciendo. Sí, cuesta mucho porque especialmente a la gente, no sé qué es hablar de ese tema, de otros, de quiénes, pero como en fondo nadie termina de animarse a buscar ser quien es, y a veces es por una conveniencia también económica que nunca nadie termina de animarse. Entonces tampoco les molesta el que se anima, ¿no? Claro. En cuanto a la música... Es medio tanto, ¿no? Es medio, parece medio básico, pero hay un poco de... En este época hay el exceso de comunicación. Hay tanta comunicación, tanta comunicación, pero en fondo sigue estando contenida la comunicación. Nadie es como es de verdad. Explotamos a momentos, pero nadie termina siendo libre del todo. ¡Guau! Eso es un... Nadie termina siendo libre del todo. ¿Y vos estás buscando ese camino? ¿Lo encontrás de vez en cuando? ¿Cómo lo sentís a eso? Sí, lo vas buscando, viste. Requiere, primero que requiere... Es como que tenés que medio sumergirte en una especie de apnea de vida en el que decís, bueno, sabés que vas a tener ciertas dificultades y sabés que te vas a encontrar con muchos. Este no, van a ser 150 millones de no al principio. Pero después de a poco te vas también, te das cuenta que las grandes personalidades que han llegado un poco a ser, grandes personalidades también, fueron las que lucharon mucho e insistieron en un pensamiento, ¿no? Entonces, a veces, viste, si uno quiere buscar algo, desarrollarse lo más posible y querer llevar su vida o su comunicación o su arte a la máxima expresión, tenés que hacerlo en algún momento. Claro, claro. Y esto que yo me doy cuenta, porque somos amigos de esta soltura que has tenido de tu personalidad, etc., también se ve reflejada en tu música, en cuánto fue cambiando la música, cómo elegiste nuevos músicos, acompañantes, estrategias, etc., en este año y pico que has hecho este cambio. Y es una elaboración, te lleva tiempo, ¿no? Un poco tenés que, primero tenés que cambiar un poco, cambiar uno, estar convencido de lo que te gusta, de lo que te gusta en serio y de lo que te gustaría llegar a ser, llegar a ser, llegar a ser también. Entonces, después de eso, en base a eso vas encontrando, el universo te va un poco guiando, ¿no? La vida o Dios te va guiando un poquito y vas encontrando personas que se van adecuando a este modo de pensar. Y vos también, aparte, también le llenas un poco la vida a ellos, pero como que cambias la sintonía de ver las cosas. Cambias y va llegando. Las cosas, viste, que son, también hay como modas en el mundo, ¿no? Son como modas. Totalmente. Cuando yo te vi en el programa de Canosa, de Liliana, yo había escuchado que ibas a estar, entonces lo puse. Yo tuiteé en arroba mazucamacu una idea chiquita que lo lleva a Maxi, muy talentosa, la idea esa, ahora la vamos a hablar, lo lleva a un programa político, ¿no? En principio hablaste un poquito, más que de política, vos te respondías un poco de forma positiva, de que veías que estaba todo complicado, pero que puede estar bien, etc. Y te pusiste a cantar un hecho inédito en ese programa político. Y entonces ahí uno se da cuenta, y yo es lo que escribí, que cuando vos tenés una idea chiquita, se vuelve potente si es buena. Y a mí me parece que la campaña que hiciste como Maxi Presidente, oportuna, me pareció muy buena. ¿Qué resultados tuviste? Primero tuve resultados, siempre, más allá de niveles personales, viste, me di cuenta que, lo que te vuelvo a decir, que el mundo no está libre de como parece. Parece que todo fuera libre, que todos estamos ahí, que sacás la mano por la ventana y podés comunicar algo o encontrás lo que querés, si es mentira. Todo eso sigue más cerrado que nunca, te diría. Por más que tengas las redes y todo, sí, vos podés decir lo que querés en Twitter, eso está perfecto. Pero noto que hay una gran... Veo mucho, la gente, estamos todos muy perdidos, ¿no? Seguimos todos muy perdidos. Entonces, lo que me ayudó a mí es, primero, a intentar de animarme, animarme a hacer una cosa que jamás lo hubiese pensado tres veces, viste. Claro, y fue una idea tuya, ¿cómo surgió esa idea? Porque efectivamente esto mismo pensé yo. Mirá vos cómo rompiste un aspecto de tu personalidad para salir a hacer eso que era muy disruptivo en tu vida, por lo menos en tu vida profesional. Y me parece que no hay que tener... Hay que sacarse los límites inútiles. Entonces, intentar cosas y decirlas y animarse y con un sentido de... A mí me interesaba, sí, un poco la política me interesó. Más allá de la política, el mundo está todo conectado en todas las cosas, ¿no? La música tiene de política, la política tiene de arte, el derecho a la cultura, está todo unido, ¿no? Muchas cosas están unidas. Entonces, me pareció que, dije, uno va creciendo y por qué tienes que uno siempre, cuando vas creciendo, por qué siempre tenés que repetirse en el mismo pensamiento o seguir haciendo esos pasitos que uno cree que son los que... Esos pasos que en fondo no te hacen crecer como persona. Bueno, yo sentí que buscar, tentar, era ponerme como... Era como subirme la bala a mí mismo y también quería ver qué pensaba la otra gente cuando yo hacía a otras personas que cuando yo me exponía o me presentaba con un discurso así. Buscar... Querías, claro, querías explorar cosas que no habías hecho. Claro, hacer cosas que no había hecho, romper con los esquemas de la vida, obviamente que algo sabía, yo un poco... Siempre con cosas que uno conoce, ¿no? Un poco siempre tenés que prepararte un mínimo. Pero como vos también, que sabés muchas cosas y decís, ¿por qué no probar esto? ¿Por qué no tentar esto? ¿Por qué no mezclar esto con esto? Entonces, lo que busqué es eso. Sentí muchas puertas cerradas, muchas, que sabía que iban a estar así y noté que... ¿Perdón, perdón, para qué? ¿Para esa experiencia? ¿Para que te acompañen? No, no te... Pero especialmente para que me acompañen puertas cerradas en el modo de pensar, ¿viste? Ah. Si haces esto, no podés hacer lo otro, ¿viste? Me decía uno. Pero ¿qué? ¿Vos sos músico o querés ser político? Entonces, si sos músico, no podés ser político. Si querés que te pasen en la radio, no podés presentarte a presistos, pelotudeces, que decís que... Es un mundo muy, muy, muy enfermo, ¿viste? Entonces te quieren catalogar. Ah, perdón, pero era algo simbólico, vos no te estabas presentando a presidente, sino que era una campaña muy inteligente, por lo menos lo que yo entendí, en donde vos decías, yo quiero ser presidente, una cosa así. Sí, pero lo simbólico asusta. Me han llamado gente hasta de partidos, no sigas con eso, porque a mí le molestaba, le molestaba porque lo que vos decías, entonces un poco el otro, en qué iba a decir, si le preguntaban algo parecido. Entonces como que noté mucho encierro de mentalidad. Me sorprendió mucho en ese sentido. Qué impresionante. Porque en fondo nada más interesante que poder romper barreras, ¿no? Para que la cabeza nos quede claro. Una de tus propuestas creo que era iPhone para todo el mundo, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, puede haber algún boludo que tome esto, ¿entendés? O sea, no, yo no se puede creer, la política argentina está venida abajo, ¿no? Sí, lo que noté es eso, que un poco no... Era increíble. Alguno... Yo hasta hubiese pensado que era más posible que alguno te diga, uy, mirá, algunas ideas son interesantes que podemos pensar o llevar esto... Viste, hablar un poco y discutir de cosas para ayudarnos como seres humanos un poco, más allá de todo, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque la política también tiene de eso y la música, todo. Pero no, noté que era todo un problema que como que le estabas arruinando el kiosquito a otro, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? Es una cosa muy estúpida. La verdad que fue una cosa muy, muy, muy tonta. Bueno, pero el resultado final me parece que fue excelente. En mi opinión, te puso a vos en una situación de mucha exposición que fue muy positiva. Sí, sí, sí. La verdad que en ese sentido, sí. Yo quedé contento también con todo esto y lo que estoy haciendo. Estoy contento. Pero un poco estamos haciendo como un análisis, ¿no? El análisis de lo que uno ve alrededor de esto. Lo estoy contando a vos como amigo. Mirá, lo que sentí era esto. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pero ahora me parece... ¿Sí? Es eso, viste, contarte como amigo. Mirá, lo que fue el experimento, noté estas cosas. Noté que en fondo a nadie le gusta que uno sea muy libre. Qué impresionante. Sí, sí, totalmente. Bueno, no puedo decir lo que pensás. Entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís. Bueno, pero ahora estás pensando. Me parece que igualmente el desafío siguiente también te acerca un poco al mundo de la política. ¿Qué es eso que vas a hacer con Maslatón? Ah, Maslatón. Y bueno, al haber estado un poco, viste, metido un poco con el tema de la política. Estaba en los Twitter, se escuchaba cosas y leía cosas. Y me fui conectando con gente que me pareció muy interesante. Y lo conocí a Carlos a través de un amigo mío. Y cuando me pareció una persona muy inteligente. También que se toma la vida de un modo muy parecido a lo que estoy diciendo yo. Porque Carlos es como también alguien que un poco juega con los elementos de la vida. Juega con la música. Sabe mucho de música. Entiende mucho de música, de arte. Juega con todos los elementos. Como la economía, con la política. Le interesa eso. Es una persona muy junta y muy cosmopolita también al mismo tiempo. Entonces, noté en él una similitud en esto de tomarse que nada está tan distanciado de lo otro. No es esto o eso. Todo está más unido de lo que parece. Y también es una persona que logra comunicarse de una muy buena manera con las nuevas generaciones también. Con los chicos más chicos. Y le gusta el diálogo mucho. Le gusta, sabe expresarse muy bien. Tiene resúmenes interesantes cuando hace sus comentarios de lo que sea. Hablase muy abierto. Sí, sí, sí. No inteligente. No inteligente. Es muy abierto. ¿Perdón? Es muy abierto como persona. Es muy abierto. No está en contra de nada ni a favor de nada del todo. Viste, no es un fanático. ¿Y decidieron hacer algo juntos? Estamos haciendo un videoclip. Lo estamos ya terminando. Un tema nuevo que va a salir estos días. Ah, mirá qué buena idea. Y es un poco una unión de... Es un poco como poder derribar ciertos estándares de búsqueda de... Para que funcione tienes que ir por este lado. Y a veces puede funcionar y no ir por ese lado las cosas. Entonces es lo que veo en él es este modo creativo de saber superar barreras. Porque el que decide en fondo son las personas. Las cosas. Si algo le interesa o no le interesa. No es el sistema que te hace llegar o no. El sistema puede impedirte un poco. Pero al final llegas igual. Si algo es interesante. Entonces este... Mirá vos. Así que se está viniendo una nueva canción. Y van a hacer un clip juntos. Un videoclip. Exacto. El resumen es eso. Un clip juntos que va a salir ya creo que ya la semana que viene. Y va a estar saliendo. Así que... Bueno. Buenísimo. Después te vamos a pedir la música. Sí. Te la voy a mandar. Así la ponemos un poquito ahora detrás del... Ahora le voy a pedir a Gonza que esté en línea a mi productor para que le pases la música para ponerla después de esta conversación. Perfecto. Sí, 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 sí. Escuchame, Maxi. ¿Y cómo está tu trabajo? ¿Cómo viene este invierno? Bueno, los shows tuyos siempre están muy vigentes, ¿no? Y bueno, quería preguntarte un poco de eso. Por suerte, por suerte, viste, shows sigo teniendo. Eso es importante porque también me permite expresarme como músico ante las personas, ante un público. Claro. Y también te sentís estimulado. Entonces, por suerte, eso sigo teniendo shows. La idea, lo que estoy buscando un poco es la manera de poder hacer como lograr un suceso hoy dentro de esta nueva, digamos, generación o comunidad que se fue creando, ¿no? Exacto, o sea, de los nuevos que trajiste. Sin tener que hacer un reciclaje, viste, sin tener que hacer, viste, no, la versión de Nothing at All con el featuring de uno, viste, no. Claro. Sin tener que hacer eso, viste, sin tener que caer en eso, sino que sentirme que con algo nuevo poder permitirme yo jugar en el nuevo diseño, ¿no? Bueno, ese nuevo diseño del cual estás hablando, ese nuevo marketing que hiciste, dejó un resultado muy positivo, con lo cual hay todo un montón de gente que, bueno, esto que estás haciendo más latón o lo que sea que venga más adelante de la música que estás haciendo, va a permitir que conozcamos nuevas ideas tuyas musicales y que también consuman lo anterior, pero que no estén esperando la segunda o tercera versión del éxito. Claro, nunca creen eso porque me parece que eso es como un poco, no digo, no, es como que lo haces por, eso es lo que lo hacen, entiendes por un tema de no morir o no desaparecer. Pero siempre lo lindo del arte es poder sentirte siempre renovado con lo, con sentirte adaptado a la nueva, a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces me gusta mucho poder, viste, seguir haciendo cosas nuevas, viste, no, 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 no. Si hago reversiones es porque yo quiero hacer reversiones, pero no es que estoy buscando hacer una reversión para que en modo, viste, en modo urbano o en modo featuring con alguno de estos artistas. Claro. No busco eso, no, 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 no me interesa eso. Quiero ser, quiero seguir haciendo, me siento, viste, siempre innovador yo. Claro, claro. Bueno, hay otros artistas que lo hacen, yo te llamé un día y te dejé un audio, vos estabas en Europa, porque escuché en la 95.1 que había hecho Zucker, creo, había hecho un, había hecho también, no sé qué, con una canción de ustedes, algo más nuevo. Ah, no, pero eso fue, pero eso es otra cosa, lo que hizo él fue una reversión, una versión más disco de Please Me, pero no, eso está bien porque eso, digamos, que lo hace también un poco como para, eso es parte del juego, de la diversión, ¿no? De hacer vos porque te, pero no fue una cosa, no es que hizo un plismi con, qué sé yo, con cantando, que canta Tini. No, no, no. Eso es una reversión de un tema que a veces uno saca, reversiones o remixes, ¿no? Son remixes esas cosas. Eso está, yo creo que eso está tomado de un modo muy artístico lo que hizo él y no de un modo, este, porque lo hablemos y todo y no, no era, aparte no terminó de salir esa versión todavía, él la puso en la radio pero no salió nunca. Ah, mira. Él cree mucho en el arte y en la música y no, no, no es que es alguien que va atrás de la moda, ¿no? Bueno, pará, no sé qué resultado, no sé qué habrás hablado, a mí lo que escuché me encantó, entonces por eso te dejé dicho esa noche ese mensaje. No, sí, sí, mantení un poco, la versión era un remix, una versión un poquito más causera, si querés, de la versión original, era eso, adaptada a otro tipo de pista, nada más bailable, siempre, pero por ese día. Sí, ahí mencionaste a Tini, ahora después te voy a preguntar un poquito, estuviste bastante polémico con algunas respuestas que diste acerca de Tini, no de Tini, de la otra chica, de la otra cantante. De la Lali Espósito. ¿De? De la Lali Espósito. Sí, de la Lali Espósito. Pero te quiero preguntar, esta semana Tini se presentó en Barcelona, en España, y dijo que había estado, suponete, 15, 20 días en su casa, que no podía salir de la cama, que estaba deprimida, y que después yo lo relacioné un poco, lo vinculé con este mundo tan espontáneo y tan, viste, explosivo para chicas muy jóvenes que de pronto tienen mucho éxito, por ejemplo, Bizarrap, qué sé yo, por citar gente, y era como que no podía subir a un escenario. ¿Qué pasa cuando subís a un escenario? Vos que tenés tanta, tanta experiencia en ese aspecto. No, igual, es normal, a muchos artistas le ha pasado, a Cerati también le ha pasado, a mí me ha pasado, en parte, una vez, muy poquito, pero me pasó, me acuerdo que antes de un show, me sentía como mareado, y era, son pequeños ataques de, son ataques de pánico que vienen generalmente del exceso de presión que vos te estás, que te pones vos o te ponen los demás, el exceso de presión, viste, que te ponen mucha presión, viste, para cumplir conciertos, y... ¿Cómo luchás contra eso? ¿Qué haces? ¿Tomas un calmante? Y lo que te tiene es que un poco, sí, no está bueno porque, primero que dejas de, empezás a ver la música ya como, en vez de como un placer, como un trabajo. Cuando la música deja, termina siendo mucho un trabajo, no está tan bueno lo que uno hace, lo que, lo que también dice la gente. Tiene que ser como una especie de rebeldía, la música tiene que tener rebeldía, tiene que tener el arte en general, tiene que tener rebeldía, tiene que tener diversión, tiene que tener ganas de innovar, tiene que tener, obviamente, trabajo, esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que estar acompañado de un pensamiento muy intelectual, de un crecimiento muy intelectual. Si es solamente como un deporte, viste, una presión de que tengo que salir a ganar y que tengo que hacer 50 shows, porque hay que hacer 50 shows, termina mucho agotándote ahí y decís, uy, yo, al menos a mí me pasa, viste, que yo cuando empecé a hacer música, quiero hacer música que a mí, que le pueda llenar el alma un poco a las personas, ¿no? Y que no sea solamente un, un, un espectáculo, eh, televisivo, por decirte, televisivo, si tengo un espectáculo, así que... O sea que a vos te pasó, te sentiste esa presión, te pasó, y cómo lo superaste, ¿cómo hiciste para subir a ese escenario? No, subí, empecé a cantar y se me fue pasando, viste, con el primer tema se te va a pasar. Bueno, ahora que lo estoy recordando, Cacho Castaña también tuvo esos episodios. Mira, generalmente lo tienen la mayoría, te digo, porque a veces los managers, la gente que tenés al lado un poco, en vez de acompañarte de un modo más humano así, te dejan un poco medio, medio este... te presionan de un modo que te va llevando a un precipicio, ¿no? A un precipicio de búsqueda que no sabés, te sentís siempre perdido, ¿no? Entonces, por ahí lo que le pasó, lo que le pasó, me parece que ya es normal, viste, hace tanto tiempo que viene, y por ahí un poco necesitas, viste, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago que me guste en serio? Porque por ahí a veces te has terminado haciendo cosas hasta que no te terminan de gustar, viste, porque hay que hacerlas. Los éxitos, hay que cantar los éxitos. Eso de cada... y eso de los éxitos, viste, yo creo que en esto, viste, al final el mundo no está cambiando nada, viste, es todo un chiste, no ha cambiado nada, es la misma cosa de la... es... vivimos como un momento medio... me vas a acordar a los fines de los ochenta, cuando se había pasado, viste, se había llegado ya al máximo del retuerce de todo, tenía que salir inmediato y salía un tema por semana, más o menos dance, bueno, es medio parecido ahora, y todos los temas eran medio malos, entonces había caído una cosa medio muy, muy de repetición, y hasta que aparece, aparece todo el grunge, aparece un poco, YouTube saca un disco interesante, de Facebook, empieza a salir música un poco más profunda, con pensamientos un poco no tan banales, y más, este, un poco más, este, rebeldes de vuelta, tiene que volver un poco ese espíritu, viste, porque si no vuelve ese espíritu, acá va a haber un vacío que cada vez no vamos a hacer un precipicio, viste, todo es aspiracional, todo son marcas, todo son cosas, viste, si puta, basta, o sea, es medio... me encanta hablar, me encanta hablar con vos, estamos hablando con Maxi Truso, y por una cuestión de tiempo te hago una sola pregunta más, pero te noto un cambio, está buenísimo este momento de tu carrera, y seguro una... atrapando una madurez espectacular, profesional, espectacular, te quiero preguntar, ¿qué dijiste de Lali? O sea, ¿cuál fue la polémica ahí con Lali? No, lo de Lali fue porque, fue ella porque pudo haber sido cualquiera, estaba un poco, en una especie de modo de llamar si querés la atención, viste, como eso de los, como siempre, como conté una vez una anécdota de una persona que estaba en un restaurante y no la atendían, ¿no? Y no la atendían, no la atendían, y ¿qué hizo? Prendí un cigarrillo en el restaurante, y enseguida aparecieron los mozos, el director del restaurante todo para decirle que la pague, el saco y digo, en vez de estar pensando, en vez de estar, viste, se preocupan por qué cosa hice mal o qué cosa estoy, y no, pero cuando estoy acá esperando no pasa nada. Entonces, yo notaba que contaba alguna cosa y no importaba nada, apenas vos decís una cosita que está fuera de lugar, o algo que le molesta a alguno, o un sistema, o un sector, ahí están todos enseguida atentos. ¿Viste? Un poquito de eso hay también, ¿eh? Claro. Muy bueno, muy bueno. Es, no podemos vivir en un mundo así, viste, tan que todo tenga que ser, viste, tenés que siempre estar buscando el modo de tener que llamar la atención con una cosa, porque en vez de con una cosa que en fondo es nada, es chismerillo, ¿no? Claro, totalmente. Maxi, querido, bueno, en cualquier momento agarro un vino y me voy a tu casa a que conversemos y que comamos algo rico y sigamos conversando y escuchar un poco de tu música. ¿Cómo se llama la canción que vamos a poner ahora de la nueva? Se llama Vida Exagerada. Vida Exagerada. Es en español y en inglés. Vida Exagerada. ¿Vida Exagerada? ¿Y qué dijiste? ¿En español y en inglés? Es en español y en inglés, un poco en inglés. Qué fantástico. Maxi, querido, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, gracias. Espero verte en la televisión, de vuelta, ahí en la tele, ahí. Está difícil, no creo. Pero bueno, nos vamos a divertir, por lo menos nos vamos a ver personalmente. Bueno, dale, dale. Bueno, Maxi, sos un genio. Mucha buena energía, le pones a todo. Gracias, Maxi. Muy importante que me lo digas vos. Muy amable. Gracias. Bueno, suerte a los chicos, a todos. Chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí está. Los chicos son mis hijos. Maxi, un amigo. Así que ahí está. Maxi, te digo, muy cambiado, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.